Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Galerías TV. Estás en nuestra sección de Cultura y hoy tocaremos el tema de la tradición de los huevos de Pascua. Acompáñenme. La tradición de los huevos de Pascua se extiende por todo el mundo desde hace varios siglos. México, Estados Unidos, Alemania e Italia son algunos de los países que celebran la tradición de regalar huevos durante estas festividades. Los hay desde los más sencillos hasta los más complejos y pueden alcanzar un costo de más de mil pesos. Pero ¿de dónde viene esta tradición? Vamos a descubrirlo. Desde tiempos antiguos, los huevos fueron asociados con la llegada de la primavera y en muchas culturas simboliza nacimiento, fertilidad y abundancia. En Persia, como en Egipto y Grecia, era muy común pintar los huevos y comerlos en las fiestas en honor a la primavera. Esta celebración folclórica se anexó a la liturgia cristiana. Cuenta la historia que durante mucho tiempo estuvo prohibido comer en cuaresma, no solo carne, sino también huevo. Por eso, el día de Pascua la gente corría a bendecir grandes cantidades de ellos para comerlos en familia y distribuirlos como regalo a vecinos y amigos. Durante la Edad Media, los europeos comenzaron a coleccionar huevos de diferentes colores provenientes de los nidos de varios pájaros y los usaban para apartar el mal y atraer la fortuna. El pintado de huevos se hizo más popular conforme pasaba el tiempo y reemplazó la búsqueda de los huevos de pájaros. Se pintaban en colores luminosos para asemejarlos al sol y a la llegada de la primavera. Hoy en día, los huevos de Pascua representan sin duda una de las tradiciones más importantes de esta temporada. Se pintan de diferentes colores y se regalan en pequeñas cestas. Pero definitivamente quienes disfrutan mucho más de estos peculiares huevos son los niños, ya que además de su llamativo decorado, el que sean de chocolate los hace aún más atractivos. ¡Feliz Pascua a todos! Esto fue todo aquí en nuestra sección de cultura. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete al canal!